Oiga, ahora que estamos en estos 10 años de celebración, yo la verdad me tomé el tiempo de decirle a la producción que trajeran a este gran comediante que viene desde Asia, hizo una gira en Asia, una gira en Europa. Ahorita lo van a ver. Es el gran Andrés. ¡Andrés! ¡El Dios del amor! ¿Qué onda? ¿Qué tal? Yo soy Andrés. Tengo 38 años y aquí estoy en Los Ángeles de regreso. Un pato interrumpió un partido. Le dieron una patada. ¡El partido se empató! Yo estuve en la temporada 15 y llegué hasta la semifinal. ¿Quién? ¡Andrés Chávez! Yo anduve en Asia por tres meses. Yo visité a Indonesia, Tailandia, Malasia y también fui a China. ¿A trabajar? Sí, exactamente. ¿Y allá contaba chistes a los asiáticos? Mi comedia también pega allá. Sí, los chinos me quieren mucho. Les encantó mis chistes. En el medio de mi gira, me llamaron ustedes para participar en esta nueva temporada. Ya son los 10 años. Yo quiero ser parte de esta fiesta. ¡Shishini Ni Hao! Venga, japonés. Muy bien, pues adelante. Está por la... caminado por la calle y me dice un japonés, ¿Qué onda? Dicen, no es una onda, es un Toyota. No es una onda, es un... Permíteme analizarlo. Otro, 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 otro. Dios del humor, venga. El otro día soñé que levantaba pesas y fue una pesadilla. ¡Ay, Andrés! No, no, bien perroco. Trae puro material. Venga, venga, venga. Y mi novia hace magia cuando se pone maquillaje. Trae puro material bueno. Sígale, sígale, Dios del humor, venga. Mi novia vive en Texas. Es bien lenta porque come lentejas. Ese hasta vive de arriba. Tomé leche sin calcetines y me quedé descalcio. Con papel de pie El Dios del humor Muchas gracias Buenas gracias producción Por traer a Andrés Nuevamente Este es mi candidato Para los 100 mil bolas Gracias Andrés No cuadra No cuadra Exacto Bueno tiene su opinión También tiene su opinión Bueno Ver pegarse Para mi No han mejorado nada Andrés Eres el mismo que vino la primera vez Yo no te doy el pase Andresito La de las lentejas Estuvo chistosa nada más Pero tienes que hacer más así Creativos Yo le doy el pase Andrés Yo también Andrés ¿Cómo? Sí Dele el pase Sí Dele el pase Andrésito Por favor Andrés Mándale a Ana Bárbara Es más Si le cuenta uno más Y le hace irse Lo da Uno más Si me hace reír Sí Si no No Ok Piensa en uno bueno Y venga Toma Take your time Uno bueno De los buenos De los caros Venga Bueno Este Compré una cazuela En Venezuela Estaba bien cara Porque la compré En Caracas Ok amor Te salvaste Te salvó la campana Tres pases a favor Nos vemos en cuarto de fin Esto es el Dios de los monjes Concheto Aceptemos Concheto Usted lo ama Yo lo amo Yo quiero mucho con él La neta sí Tres pases a favor 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 Gracias por ver el video.